El alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Eljas Manrique, insta a la comunidad a participar de la convocatoria del programa Becas que Cambian Vida. Nos estamos esperando, hasta el 10 de enero tenemos toda la posibilidad de acceder a Becas que Cambian Vida. Recuerde, más de 200 programas, 19 instituciones, matrícula cero en la mayoría de los programas. Esta es la oportunidad de hacer con tu vida lo que tú quieres, pero hay que inscribirse ya en la página de la Alcaldía, en nuestra sede electrónica, ingresa y vas a encontrar toda la información. Becas que Cambian Vida, recuerda, hasta el 10 de enero tenemos los plazos disponibles y todos los requisitos están ahí puntualmente para que lo puedas hacer. Hasta el próximo 10 de enero es el plazo para la inscripción requerida. Son más de 200 programas a los que se puede participar en esta convocatoria.